Hay un ejército diferente que hasta aquí quiere llegar. No trae armas ni violencia, es ejército de paz. Son los soldaditos y tu vida alegrarán. Y ahora con ustedes, los soldaditos. ¡Bendiciones a todos! Esta es su amiguita Estrellita de Amor y estás en sintonía con los soldaditos Family Club. ¡Sí! Y yo soy Sarita. Hay un dicho que dice que lo prometido es deuda. Y como nosotros no queremos tener deuda con nadie, por eso estamos aquí de nuevo con ustedes. En este es su programa. Y yo soy AJ. Y hablando de deuda y de promesa. De eso le estaremos hablando hoy. ¿De qué? ¿De cómo saldar las deudas? No, Sarita. Estaremos hablando de cómo Dios por amor a cada uno de nosotros cumple sus promesas. Pero es que en un programa anterior hablamos de ese tema. Es verdad. Y hablamos que esa promesa cumplida era Jesús. AJ tiene razón. Hasta la Navidad celebramos fuera de temporada. Tienen razón. Pero en este nuestro programa de hoy seguiremos hablando de esa promesa cumplida que es Jesús. De eso podemos seguir hablando luego. Pero primero tenemos que orar. AJ tiene mucha razón. Vamos a orar. En esta ocasión puedo orar. Seguro. Pues oremos. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu gracia y tu paz. Te pedimos que bendigas a cada amiguito y amiguita que nos escucha y que los tienes de tu Espíritu Santo. Gracias por ser esa promesa cumplida. Te amamos Jesús. En tu poderoso nombre oramos. Amén. 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 Después de esta bella oración en la que damos gracias por el amor infinito de Dios al darnos a Jesús como promesa cumplida. Escuchemos a Mrs. Bunny que nos canta. Cada mañana. Y a Don Proverbios en su sección. Ponte en forma. Cada mañana me levanto con un nuevo canto dentro de mi corazón. Puedo sentir tu dulce abrazo. No hay como explicarlo. Llenas todo mi interior. Puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu paz. Puedo sentir tu go-o-o-o-o-o-o-o-so. No hay nada que compare. Ni que se lo iguale a todo lo que me das. Y solo puedo expresar. Cuanto te amo. Cuanto te amo. Cuanto te amo. Jesús. Cada mañana me levanto con un nuevo canto dentro de mi corazón. Puedo sentir tu dulce abrazo. No hay como explicarlo. Llenas todo mi interior. Cada mañana me levanto con un nuevo canto dentro de mi corazón. Yo quiero decir tu dulce abrazo. No puedo explicarlo. Llenas todo mi interior. Puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu amor. Puedo sentir tu go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. No hay nada que compare. Ni que se lo iguale a qué lo que me das. Y solo puedo expresar. Cuanto te amo 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 Jesús Oye Missy Money Esta canción está bien chévere Pero le hace falta un rap para poderle gozar El tira se lo oye bien Tiki 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 bonbon Lo más hermoso es estar en tu presencia En tu presencia tu me llenas de tu gozo El gozo del Señor es mi fortaleza Y la mía también Y tempranito Temprano en la mañana busco tu presencia Madrugo para ver tu poder y tu gloria Porque en mi vida has hecho la diferencia Y nos vamos en chelcha Yo siento tu amor Gozándonos Yo siento tu paz Yo siento tu gozo Lo siento en mi cada día Lo siento tu amor Lo siento tu paz Lo siento tu gozo Lo siento en mi cada día Lo siento en mi cada día Lo siento tu amor Lo siento tu gozo Lo siento en mi cada día Lo siento en mi cada día Lo siento tu amor Lo siento tu gozo Hola, te hablas ahorita de los soldaditos y quien más la más bella, hermosa y talentosa Para que te enteres que llegó a YouTube Lo que grandes y chicas esperaban El canal oficial de Sarita y EJ Ay, que emoción En cada video disfrutarás de nuestras aventuras y aprenderás cosas que no sabías De una manera sana y divertida Más vale que te inscribas ahora No te pierdas ninguna de las ocurrencias de Sarita y EJ Así son Mira a EJ y me dañaste el anuncio ¡Auncio! ¡Ups! La Biblia La Biblia Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma Ponte en forma con la Palabra de Dios Memoriza el texto bíblico del día con Don Proverbios, el libro de la sabiduría La Biblia La Biblia La Biblia es la Palabra de Dios Hola amiguitos, le habla Don Proverbios, el libro de la sabiduría Nuestro texto para memorizar en el día de hoy se encuentra en Juan 3.16 Repito, Juan 3.16 Y dice así Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo Para que todo el que cree en él no se pierda Sino que tenga vida eterna Repitan conmigo Nunca se olviden de ese gran amor de Dios Él se los muestra cada día Y lo mostró también cuando envió a su hijo Jesús Siendo inocente A morir en la cruz por cada uno de sus pecados Recuerda, si quieres adquirir sabiduría Pon en forma tu cuerpo, mente y espíritu Leyendo la Biblia en la Palabra de Dios Y en los labios Y estamos de regreso a este subprograma Los Soldaditos Family Club Y estamos hablando de alguien que es fiel a sus promesas Y que lo hace por amor a cada uno de nosotros Estrellita, pensando en lo que dijo Don Proverbios Y lo que decía el versículo de hoy El amor de Dios es verdaderamente grande Así es Y más que grande Yo diría que es infinito Sí, porque yo no creo que nadie en la tierra Por amor a los demás De a su hijo para que muera Y sufra en una cruz Por otras personas como lo hizo Jesús Esa es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros Y lo más bello es saber que Jesús como hijo de Dios Fue obediente Hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera Aquí en la tierra Y fue de ejemplo y modelo a como nosotros nos debemos portar ¿Quieres decir que Jesús no hizo cosas malas? Jesús, aunque era Dios hecho hombre Sí tuvo tentaciones y motivos para enojarse y quizás pecar Pero él lleno del Espíritu Santo de Dios Supo mantenerse limpio y sin mancha Así cualquiera Con toda esa protección A cualquiera se le hace fácil no hacer cosas malas Tienes razón Pero así como Jesús pudo Nosotros lo podemos hacer Pero no es por nuestro esfuerzo ¿No? No, porque no hay necesidad de pelear o esforzarse para ganarse El favor y las bendiciones de Dios ¿Cómo es eso? El favor de Dios está sobre ti Y cada uno de nosotros Porque primero nos amó Solo confíen en su amor Y verán como su favor traerá una abundancia de bendiciones a su vida Ah, ya veo Nunca olviden que el amor de Dios es más grande que todo el mal creado por Satanás Y que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó Sí, eso lo dice en la palabra de Dios En Romanos 8.37 ¡Ay, qué bello es Jesús! Con él siempre ganamos toda batalla de la vida Sí, pero no es por nuestro amor por él, sino por su amor ¡Por nosotros! ¡Por eso escucharemos a los Go Fish Guys que nos cantan Lord, I'll leave your name on high Y a Juanito en su sección Más que vencedores Lord, I'll lift your name on high Lord, I'd love to sing in your praises I'm so glad you made my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I'll lift your name on high Lord, I'll lift your name on high Lord, I'll lift your name on high Lord, I'd love to sing in your praises I'm so glad you made my life I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show the way From the earth to the cross My debt to pay From the cross to the grave From the grave to the sky Lord, I'll lift your name on high 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Visita nuestra página www.losoldaditos.com Estamos disponibles para administraciones en iglesias. Además ofrecemos talleres para maestros del Ministerio de la Niñez. Comunícate llamando también al 407-439-5705 o 787-460-1200 787-460-1200 Más que vencedores, Cristo soy. Más que vencedores, Cristo soy. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios está con nosotros y nada ni nadie nos podrá vencer. A continuación, escucharemos a Juanito en su sección. Más que vencedores, Cristo soy. Más que vencedores, Cristo soy. Más que vencedores, Cristo soy. Hola amiguitos, yo soy Juanito y hoy les quiero hablar sobre la importancia de ser imitadores de Jesús y no de cualquier persona en la tierra muchas veces para que las demás personas nos acepten o para que nos vean mejor a otros tratamos de imitar a artistas, políticos, deportistas o a nuestros padres pero Dios nos hizo únicos y nos ama tal como somos lo único que tenemos que hacer es imitar a Jesús, vivir como él vivió y aceptar su amor si hacemos esto, seremos más que vencedores a continuación escucharemos nuestra historia de hoy la promesa cumplida, parte 2 hola niños y niñas, hoy sus amigos Pedrito, Eli, Mike y Maggi se complacen en presentarles la promesa cumplida, parte 2 bueno Eli, me prometiste que me ibas a contar qué pasó con Jesús luego que creció habrá sido un niño obediente o también hizo algunas travesuras de eso no habla la Biblia, pero si dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres también ¿qué quiere decir eso? que se portaba muy bien obedeciendo a su padre celestial y a sus padres de la tierra no como algunos niñitos que yo conozco ¿por qué me miras así? yo no me porto tan mal yo no he dicho nada, lo único es que el pan es lo que lo daña amigos, ya está bueno de discutir, quieren que les siga contando perdona, si, continúa Eli, cuéntanos, ¿cómo las personas pudieron creer que ese niñito que crecía entre ellos como el hijo de un carpintero, de veras era el hijo de Dios? me imagino que a muchos se le hizo difícil creerlo pero por eso es que Dios ya había prometido que enviaría a alguien para abrirle camino a Jesús como ya había pasado tanto tiempo me imagino que ya existía la televisión y Dios se encargó que saliera en un anuncio que decía vengan, conozcan al hijo de Dios no Mike, para ese tiempo no habían descubierto ni la electricidad estamos hablando de casi más de dos mil años ¿que no? quiere decir que no existían ni las tabletas ni los juegos electrónicos nada de eso pobre Jesús, ¿y cómo se divertía? seguramente, haciendo cosas más interesantes y que ejercitaban mejor su cuerpo ¿qué estás insinuando? que yo no me ejercito para nada, solo que esos eran otros tiempos y los niños y niñas se entretenían de él esta historia que escuchas hoy es parte de nuestro libro Libretos Cortos Grandes Resultados ideal para utilizar como historias para niños, teatro de títeres o para dramatizarlas la puedes conseguir en nuestra página web lossoldaditos.com lossoldaditos.com estrellita ¿qué estás insinuando? que yo no me ejercito para nada, solo que esos eran otros tiempos y los niños y niñas se entretenían de otra manera Mike, por favor, no interrumpas más, que quiero saber a quién Dios envió para decirle a las personas que Jesús era el hijo de Dios gracias Maggie, esa persona se llamaba Juan Juan sí, Juan el Bautista, era aquel de quien Dios había hablado por medio del profeta Isaías cuando dijo una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle, un camino recto ¿y quién era Juan el Bautista? Juan era un hombre que amaba a Dios y le obedecía, Juan hablaba que vendría un Mesías y se refería a Jesús Juan era el que bautizaba a las personas en esa época sí, y para dar el ejemplo, un día Jesús se le acercó a Juan y le pidió que lo bautizara ah, de veras, ¿y qué hizo Juan? no quería y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿y por qué le dijo eso? porque él sabía y reconocía que Jesús era el hijo de Dios ah, pues yo hubiera reaccionado igual ¿y qué hizo Jesús? Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios ya veo Emi, cuéntanos, ¿y qué pasó cuando Juan bautizó a Jesús? pues se mojó qué gracioso, me refiero espiritualmente hablando, no físicamente oh, perdón después que Juan aceptara bautizarlo cuando Jesús salió del agua el cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajó sobre él como una paloma qué experiencia tan bonita para Juan y para todas las personas que allí estaban cuando nació fueron los ángeles y ahora una linda paloma esa paloma, Maggie, es símbolo del Espíritu Santo de Dios ¿y qué más pasó luego? entonces se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado, a quien he elegido eso sí que estaba espectacular si yo llego a estar allí yo creo que me desmayo ahora lo más importante es que todos entendamos que Dios siempre cumple sus promesas cada una de las promesas que Dios nos ha hecho y ha dejado escritas en la Biblia serán cumplidas eso es verdad, no hay nadie como Dios después de escuchar otra promesa cumplida quien es Jesús escucharemos a Bethany Ángel que nos canta promesas y luego a Estrellita de Amor en su sección piensa en esto Dios sus promesas siempre cumplirá son para siempre son para siempre y no se acabarán uno él siempre te amará dos contigo siempre está tres son los que contigo van el Padre, el Hijo y Santo Espíritu cuatro no tengo nunca que temer sigo sus ángeles me van a defender Dios sus promesas siempre cumplirá son para siempre y no se acabarán piensa en esto Dios es fiel y siempre cumple sus promesas Jesús vino a la tierra como Dios lo había prometido no para salvar a algunos sino a todos el amor de Dios es tan grande que Él quiere que todos se salven y sean libre de pecado y que gocemos de cada una de sus bendiciones papá y mamá si quieres una mejor vida para tus hijos enséñales sobre el amor de Jesús sean de ejemplo y llévenlos a la casa de Dios que nada sea más importante que leer la Biblia la palabra de Dios y que conozcan quienes ellos son en Jesús cuando ellos crean y entiendan que tienen el mismo favor que Jesús se les abrirá un mundo completamente nuevo un mundo donde las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús piensa en esto confiando en que cada promesa de Dios se hace realidad en nuestras vidas hemos llegado al final de nuestro programa de hoy nos tenemos que despedir pero les prometemos que nos volveremos a escuchar por aquí en su programa Los Soldaditos Family Club para aprender y disfrutar más de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros no olviden buscarnos en Youtube y suscribirse a nuestro canal de Sarita y AJ Así Son recuerden AJ se escribe una A y una J AJ les prometemos que cada video será una bendición para tu vida que tengan una semana bendecida Dios sus promesas siempre cumplirá son para siempre y no se acabará Dios sus promesas siempre cumplirá son para siempre y no se acabará gracias a todos porUR FPS y ¡Gracias!